El coordinador nacional de Primera Justicia, Julio Borges, se refirió a los efectos en el bolsillo de los venezolanos del paquetazo rojo de Nicolás Maduro, luego de seis meses de su aplicación. El aumento en la canasta, la canasta de las cifras oficiales del INE, en los últimos 12 meses ha aumentado 49% en las cifras oficiales. Solamente en los últimos 12 meses el aumento ha sido del 49%. Pero si nosotros vemos en Caracas, estas son cifras oficiales, supuestamente, de acuerdo al INE, para que una familia coma al mes, se necesitan 3.169.000 bolívares de los viejos, 3.169 bolívares nuevos. Sin embargo, el salario mínimo son 2.457 bolos. ¿Qué significa esto? Que de 30 días, si una familia agarra todo el salario y lo pone para comprar comida, se queda sin comer 10 días. Julio Borges también se refirió a las promesas incumplidas del gobierno nacional en materia de viviendas a la fecha. El gobierno ha dicho que está en la promesa de construir este año 380.000 viviendas. Eso significaría que al día de hoy, para este domingo, deberían haber sido entregadas y construidas 224.877 viviendas este año. Todas las cifras oficiales, incluso las cifras del Banco Central de Venezuela, dan como resultado que lamentablemente la construcción está en negativo, está todo paralizado. Y por eso la operación Lupa de Primera Justicia nos da una cifra muy distinta. En lugar de 224.000 viviendas, lamentablemente solamente se han construido y entregado 37.000. Y eso es parte de una economía y de un país que está paralizado. Desde Primera Justicia se califica el modelo económico del gobierno como fracasado y se propone la Ley de Producción Nacional para que los productos sean hechos en Venezuela. Y eso es parte de la ley de Producción Nacional para que los productos sean hechos en Venezuela.